En un operativo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT efectuó la cobranza coactiva de depósito con y sin extracción de vehículos propiedad de deudores tributarios en las ciudades de Trujillo, Salaverri y Chicama, que en conjunto mantienen una deuda superior a los 183 millones de soles. A través del embargo en forma de depósito con y sin extracción se realizaron, sin afectar la actividad económica de los contribuyentes embargados, el internamiento o el inventario de vehículos de su propiedad según la información registral disponible, con el fin de garantizar la cancelación de la deuda tributaria en el plazo legal previsto, conforme a lo regulado en el Reglamento de Cobranza Coactiva. La SUNAT brinda a los contribuyentes un plazo de siete días hábiles para que cumpla con el pago de su deuda. Si no regulariza su situación, esta entidad está facultada a dictar las medidas de embargo que considere necesarias para la recuperación de la deuda, siendo una de ellas los depósitos con y sin extracción de vehículos.